A ver, la nueva serie. Esta que estaba acá, bueno, la serie oficial ya pasó, ya la inactive. Bueno, esto de atrás y vamos a crear un nuevo mundo. Ok, una nueva serie. Bueno, que vean que pensó todo de cero. Los capítulos van a ser unos, no sé, 20. Y bueno, vamos a crear un nuevo mundo, crear un nuevo mundo. Supervivencia, normal, modo inicial. Sí, lo vamos a poner. Y listo, ya estaría. Durante el juego de las líneas fusiles de la mesa, bueno, no. Ok, listo. Ya empezamos. Justo la peor haría para... bueno, no es lo que se podría decir lo mejor. Pero esto lo voy a agarrar todo con play porque se me hace más fácil y más rápido. Seguimos. Ahora vamos a desviar más. Tiki, tiki, tiki. Tiki, tiki, tiki. Y listo ¿Por qué me deja poner el mapa? Bueno, no me deja poner el mapa Muy bien, ahí vamos A ver, el tipo de madera que me interesa es la Estoy escuchando un esqueleto Por acá, no sé Uh, ya, un agua Bueno, lo vamos a dejar por ahora Vamos a venir por acá También necesitamos comida Así que vamos a cazar animales Este tipo de madera no me gusta Así que vamos a venir por acá Ah, claro, ya entendí Por qué no me dejaba Ay, no, esto no Ahora, listo Ay Bueno, acá Bueno, ya que estamos por acá Vamos a picar un poco de vidrio Vaso carbón Bueno Hasta acá está bien No sé, yo digo Bueno, acá un poco más Me voy a dejar llevar por esto Y listo La serie va a tener unos 30 capítulos Como ya he dicho Voy a ser activo Porque un suscriptor me lo pide Voy a subir video de esto Para dos días Para dos días O uno No sé Depende de mi ánimo Para subir video Porque también para subir video Tenés que tener ánimo O sea Me puedes subir un video Y puedes decir Hola chicos Ya que estamos No Tenés que ser activo Bueno Yo creo que yo voy a empezar A picar madera Porque si no Voy a estar jodido Ahora agarramos todo esto Ahora esto Todo esto Esto creo que es la misma madera Si mal me equivoco No No es la misma Ok Tenemos acá esto Tenemos comida Bien Primero de todo Hacerse una mesa Ahí es que Aquí está Una mesa Y ¿Qué más? Bueno Si estamos bien Después la espada Me la hago más tarde A ver Encontrar un área Que no sea tan Verde así Este Verde Tipo Apagado El verde El verde Del minecraft Natural Ese verde Y algo me dice Que por acá arriba Va a haber Uno de esos Vea Allá hay una vaca No A pará que me voy a hacer Una Bueno Si Bueno Ya me hago Una espada de piedra Voy a hacer así Más fácil Y listo No 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 te me capé Vos También vení para acá Ahí está Ah hay una abeja acá Abeja dije Mira Este es Este es el tipo de árbol Que a mí me interesa El de roble A ver Tenemos para hacernos Una bota Pero Unas botas Pero no No vamos a Mira Este es el lugar Que yo daría Pero O sea Hay algo que no me No me gusta De este Es que Tiene muchos árboles Y bueno Digamos que La casa puede ser No sé Allá No sé Bueno Espera Te voy a hacer una cosa Esta Acá No Acá Y esto Acá Listo El calabaza Ok Ok Ahora vamos a venir acá Vamos a picar esto 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 Y listo Ay Tu tu Bueno A ver si Que vamos a comer No me he tomado Bueno No sé La verdad es que no sé Me parece que voy a matar Ese pollo que hay acá Y ahora me voy a llevar Las cañas de azúcar Listo Listo Vamos a crear Muy fácil Lo vamos acá Y acá 48 Justo 60 Vamos a ir así A la montaña Que yo estaba diciendo Voy a sacar el mapa Porque ya me está empezando A molestar un poco Experiencia No lo puedo comer Ahí está No me tomaba el click Y ahora hay que subir esto Bueno Justo tengo ya hecho Una escalera Acá abajo tenemos carbón Ahí me pica el ojo Ahí está Listo Listo Si Esto puede ser Virme No Daña Aunque Allí hay una cueva Por lo que veo O sea De acá Está todo el punto de vista De ese terreno Aunque Ahí sería mejor No sé Ay A ver Este video va a ser No sé Tipo Diciendo Donde voy a hacer la casa Ya en este video No voy a hacer la casa Porque si no Ya es todo Así rápida Y yo no quiero hacer eso Me parece que ya Me voy a hacer Un pico de piedra Porque pico Súper lenta Acá Por lo menos Con esto pico Un poco más rápido El carbón Déjame Inspiré en esto Porque Un suscriptor Usa Fuck El joystick El joystick Porque un suscriptor Me parece que La serie de minecraft Que ya estaba hecho Que estaba haciendo Y entonces Este bueno Ese me dijo Si podía hacer una serie O sea Otra serie Que sea activo Y eso No sé en qué video fue Definitivamente Pero bueno Y acá estoy haciendo La serie Activo Creo que el video Cada dos días O uno Ya sería Tipo un Kalvaland O un Carmaland Una de dos Porque me voy a agarrar Toda la comida Ya no puedo correr Así que Está más difícil Y eso que ya Llega la noche Y si nos mueremos Ahora ya Nos mueremos Ahora siempre Igual porque O sea Esto lo debería De haber empezado Un poco más Tranquilo Ya Ya tengo Todo Si muero Ahora Ya estoy perdido Porque no sé Donde está la montaña No sé Donde está Nada Me debo Hacer una pala Yo creo Me debo Hacer una pala Porque si no Me va a complicar La vida Alguien arriba Es Ya van a salir Los homies Todo Así que Vamos a tener Que tener Mucho cuidado Tengo el pollo Si Vamos a Comer todo Me queda un pan Y acá abajo Hay una cueva Ah Claro Tengo la pala Estoy Reperdido Bueno Voy a venir Por acá La verdad Con cuidado No encontrarme Nada Subir La montaña Y yo Estaríamos Hacer Antorchas Para que los Zombies Creepers De todo No aparezcan Oh amigo Mira eso Desde acá Se puede Controlar Todo Que digamos Me vendría Bien Tener Unas Tijeras Pero Bueno El comienzo Es el comienzo No sé Tendré que Talar Todo esto Para mí Que sí Tengo que Talar Todo esto Para que Los árboles Estos Desaparezcan Y entonces Me puede hacer La base De la casa Como ya dije Vídeo Cada dos Días De la serie Le voy a poner Le voy a poner No sé Eh Música Saria oficial No Porque ya le puse A la otra Mundo 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 Pampi Listo Mundo Pampi Le voy a poner Eh A ver Yo creo que Ya hacer La base De la casa Sería un poco Anticipado Pero lo vamos a hacer Con esta madera Va a ser el piso Las paredes Van a ser Con la de Con esta De La normal En conclusión Se tendrían que romper Los árboles ¿No? Lo que yo he aprendido De cuando jugué Minecraft Es que se tienen que romper Acá Sí Yo creo que sí Acá va a ser Digamos que Cuatro Bueno 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 Sí Así está bien Dos Ahí Acá ponemos Unas escaleras Acá otras Ah Tengo este Encima Con razón No me dejaba saltar Escaleras Una vez que ponemos Escaleras Sería De vuelta Pisa Y ya hacer Toda la base Ok Le voy a hacer Madera Para la pared No sé Una casa Así Normal También voy a Ponerle Decoración Va a ser grande Que digamos La casa Por ahora Ahí está Cuatro escaleras Aunque necesito Dos Pero bueno Cuatro Me vienen bien No sé Por qué Se me escapa El click Ah no Claro Necesito Cuatro Una acá Y las otras Acá Uy El techo Este Me caigo Y me muero Así que no tengo Que soltar El 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 control Eso lo voy a hacer En play Porque Tipo como que Los de play No hace falta Que se Que se Que sacan El Cosa Pero entonces Ya vuelvo El El Listo, volví Uno, dos Ah, mira, me toma como que estoy en play Entonces no tengo que mantener el control Uno, dos Tres Tiene que ser de cinco No más, ocho, digamos Uno, dos Tres, cuatro Cuatro, así está bien Voy a sacar el control C Porque si no Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos Tres Cuatro Ahí está Acá va a haber una pared Voy a ponerse a esta Uno Ahí está, listo Teta Voy a bajar A picar madera, creo Así Porque si no Fuck Con cuidado Con cuidado de que no haya creepers Ni zombies Ni nada Porque si no Se me complica la vida La vida entera La vida entera Ok, vamos a ver Más madera Más madera Acá La hecha ya se me va a romper Así que Así que Uno de estos Esto Una de estas madera Va a ser el último Ahí está Listo Ahí está Listo Nos vamos Para arriba De vuelta Nos vamos Un palo Me dieron Subimos Habría que hacer unas escaleras Que digamos Bueno Son mis Cuando lo vi Me asusté Yo te lo digo así Lo vi y me asusté Así que ahí me dejé carbón Está amaneciendo Sí Los zombies se van Ahí Acá 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 Ahí ya se están rompiendo Los árboles Eso es lo bueno Así no tapa Toda esta zona Esta zona Lo que sí Lo vamos a aplanar Un poco Porque si no Bueno Sí, ahí está Bien La casa Es la que va La casa Es la que va La que tiene que quedar bien No el terreno Dos Uno Dos Tres Cuatro O sea Es tipo como que Se me escapa el click Y me pone dos veces Acá casi Que me muero Tengo que tener cuidado Porque están en una superficie alta O sea Bueno Sí Se puede llamar así A ver Voy a tratar de ver Vacas Porque si no veo vacas No puedo comer Y al no poder comer Me muero Serían Uno Dos Esto para Esto que es Ah Es todo liso Ah Ok Ahí Ahí está Uno Dos A ver Sí Sí Está bien No Que solté La pala No Y se cayó Bueno Yo también Me caí Bloque de carbono No Yo quiero horno 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 Ah Que no tengo Para hacerme un horno Claro Bueno Va a haber que bajar A picar Con mucho Bueno Agradezcamos Que no me morí Porque si me hubiera muerto Hubiera ya Me hubiera agarrado algo Por suerte Allá abajo Vi pollos Entonces Que ahora mismo Voy a ir a A comer Igual tengo Una manzana Un pollo Y dos pescados Ah claro Los puedo cocinar Y al cocinarlos Tengo 19 Sí Y al cocinarlos Coso No No puedo Mira Es que empecé Se me hace muy complicado Como ellos A medida Jugué en play Bueno Se me hace un poco complicado Por suerte Por suerte Ya tenemos Nuestra casa Acá Hecha Y derecha Y está buena Para que me tengo Que hacer el horno Hornito Hornazo Acá está Nos hacemos dos hornos Y los ponemos Uno Dos Uno Dos Bien Ahora acá ponemos Esto Agarramos la mitad Lo sacamos Y acá ponemos Esto Y ponemos Esto Y así de fácil Estamos cocinando Bueno Muy bien Tengo más madera No tengo madera No tengo madera Mirá Ves Ese pollo Ese pollo Va a ser Mi comida El chabón Era re salvaje Viste A ver Pero es que Es imposible Que no haya vacas Vacas Tiene que haber Y esto ya está Cocinado Y ahora queda Esto que ya está Cocinado Bien Vamos a comer Listo Ahora nos va a poner Toda la vida Bien Ah Que tengo que hacerme Un hacha También Claro Porque si no No puedo pegar Si no puedo Picar No puedo Talar Bum Bum Y voló Eeeh Hacha 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 de piedra Me voy a hacer Hacha de piedra Nos ponemos El hacha Inde mano Inde hand Con mucho Cuidado De no sacarse Vida Bueno No sé No sé No sé si son Dos horas Una hora La que grabo Pero Lo que sí sé Es que Menos de Cinco minutos Ya grabé Digo que más de cinco minutos Ya grabé Eso es lo que sé Eso es lo que cuenta ¿Por qué estoy escuchando Como una alarmita? Me asusté Ah Claro Oh Dios Dije que iba a ser La pared De Roble Y con Que la hice Bueno No importa Tengo planeado Hacer otras cosas Con el roble Bueno Cuando ya Vayamos al Nether Voy a dejar de vivir En esta casa Y me voy a hacer Una nueva Con cuarzo Porque sí Porque sí Porque sí Porque cuarzo es mejor Y hace mejor Es mejor Vamos a picar Este árbol Y vamos a hacer Un poco más Del piso O si no Después Me parece Que después Lo voy a cambiar 27 de madera Que lo podemos cambiar Por Por más de un stack Esto Ahí Agarramos más Y esto Una vez un stack Ahí está Listo Ya subimos A nuestra Casa Vamos a subir Menos mal Que no me hice daño Por eso Porque si no Ya hubiera Por acá Tiene que haber Guerra Uh Lo que hay ahí Bueno Bueno Tranca Pará Pará Amigo Yo que te hice Pero si las aranjas Están a la luz Del sol No atacan Bueno Los creepers Si atacan Tomá Vos Vení para acá Listo Tiene que haber Hierro Por acá ¿Cómo que? Ah bueno Que acá termina La cueva Muy bien ¿Eso es hierro? Me pareció ver hierro El clara Al estar todo oscuro No veo nada No En esta cueva No hay hierro Salimos Y en la casa Me parece Que voy a terminar El video Como siempre Lo hago In the house ¿Dónde está la casa? Está allá Ah O sea El tema es Cómo voy a subir Porque Cuando están en la montaña Yo ya sabía Cómo subir Una vaca Si Moriste ¿Me dio algo? Seis de cuero Si Tres filetes Que cuando las cocinas Van a hacer filetes Esa vaca Tenía una buena Vida Por delante Pero Juli llegó Y la mató Ya En la vida real No haría eso Pero bueno Hay gente que sí lo hace Y al hacerlo Lo hace mal Porque Puede extinguir Esa especie Uy Ahí hay un Cerdito Bueno Que iba a hacer Así Voy a ir a seguir Primero voy a cocinar Esto Y listo Me agacho En play Y listo Ya lo tendría Agachado Y empecé No sé Qué lo construyo Acá Bueno Bueno Amigo Hace banda Que no juego Minecraft O sea Juega Hace unos Dos días Me metí Y salí Para ver Algo Solo Perdónen Porque va Esa tan lenta Pero es que Es necesario Porque empecé Yo El control No lo controlo Y entonces Puedo llegar A caerme Y nadie Quiere que me muera A lo mejor Sí Pero no sean Nuevos Y como siempre Esta serie Ya les dije Voy a repetirlo Para los que no Me vayan a entender Va a ser Video a diario Va No Video cada dos días Va a ser Directos ya no hago No sé por qué Pero es que Tengo un problema Que me dice O sea Yo hago directos Pero No sé Me aparece Ya he interrumpido La conexión Con el servidor No puedes hacer Directos No sé Cuándo Entonces bueno Al no poder hacer Directos Tengo que subir Videos Porque si no subo Videos El canal Va a estar inactivo Y nadie quiere eso FacuMZ Ah Mi primo Me envió Una solicitud De amistad Muy bien FacuMZ ¿Viste? Vamos a seguir ¡Ah! Me agarro algo Cuando me caí O sea Me agarro un ataque Al corazón Cuando me caí Que digamos Pero bueno Eh Así voy a terminar El video Porque yo No soporto más Esto No me quiero morir No quiero No quiero hacer nada Lo único que quiero Es sobrevivir En este mundo Hermenca Subimos a la casa Para estar seguros Después seguimos construyendo Y bueno Nos vemos En la próxima Chau 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 Chau